Ya acumulan experiencias ante el complejo contexto sanitario que ha impuesto la COVID-19 desde marzo de 2020. Para contener el actual rebrote de la enfermedad, las unidades extrahoteleras de Palmares en Cienfuegos adecuan sus horarios y retoman las ventas de alimentos para llevar, cumpliendo con los protocolos sanitarios establecidos. No hemos parado ningún servicio, o sea, servicio como tal. Lo que nosotros hicimos fue reestructurar la operación de cada una de nuestras instalaciones. Todas las que están en función del servicio de alimentos, o sea, sean las cafeterías y los restaurantes, se van a mantener elaborando, pero solo con comida para llevar. Y el resto, entonces lo que hicimos fue reestructurar las ventas en función de las marcas de los productos, o sea, los panes y las bases de pizza, todo lo que sea elaborado en función de ese tipo de productos, o sea, panes, dulces, se están vendiendo en Dulcinea, se está vendiendo en La Bolera, se está redistribuyendo por toda la ciudad. Otra realidad que llega con el nuevo año es la tarea ordenamiento y Palmares trabaja en la conformación de los precios de los productos de alta demanda para la población, con el objetivo de elevar su eficiencia y prestar un servicio de calidad a sus clientes. Por ejemplo, el comestible, se decidió que se iba a mantener el mismo precio, o sea, nosotros vendíamos el comestible en CUC, y bueno, su convención a 1 por 25 en moneda nacional. Ese precio se mantuvo, no tuvo variación ninguna. En cuanto a las aguas, los jugos, los helados, vino un precio centralizado, o sea, la instrucción 20 del 2020, de nuestra casa matriz, regulando todos esos precios. En cuanto a las cervezas, los refrescos y las maltas, tuvimos como referencia la instrucción 346 del Ministerio de Finanzas y Precios, que regula estos precios que son centralizados para todo el país. ¿Qué sucede? Nosotros tenemos establecimientos que por su categoría, o sea, las cafeterías, los bares, los restaurantes, a estos productos que tienen precios centralizados, se nos permite solicitar un autorizo a nuestra empresa con precios un poco superiores, ya que es un servicio que se presta. O sea, no es una tienda que usted va y compra el producto, sino que es un servicio que lleva más calidad. Mientras, por una parte, avanza el proceso de reordenamiento monetario, una tarea indispensable para el desarrollo económico del país, en el territorio sureño detener la evolución del nuevo coronavirus es prioridad. Yanelis Pereira García, Noticias Sur.